El Ministerio de Educación de Nicaragua dijo que iniciaron con buena asistencia escolar este 2023. Asimismo, dijeron que las teleclases incorporarán los contenidos del ciclo escolar 2023 con todas las nuevas metodologías. Iniciando buena asistencia, docentes con mucha disposición, actitud para seguir desarrollando aprendizaje, acompañando a la familia con los paquetes, a los docentes con los maletines, a los estudiantes con más textos de estudio. Así que desarrollando todas las condiciones que aseguran el derecho a la educación gratuita y en un mejoramiento permanente de la calidad. Estamos ya también desarrollando la nueva temporada de teleclases que ya incorporan los contenidos del ciclo escolar 2023 con todas las nuevas metodologías también en la creación de audiovisuales que se transmiten en las plataformas y la televisión educativa todos los fines de semana. Con acompañamiento solidario de la República Popular de China, estamos entregando esta semana nueva orquesta sinfónica estudiantil con todos sus instrumentos al Instituto Nacional Benjamín Celedón en el departamento de Ginoteca. Así que nuestro saludo a los maestros de música, a todo el personal docente, a la familia de Ginoteca que van a estrenar esta semana una nueva orquesta sinfónica estudiantil que estará sonando en los próximos meses, todas esas melodías que generan los aprendizajes de música. Salvador Vanegas, asesor presidencial en temas de educación, dijo que esta semana inaugurarán un nuevo centro escolar. Estaremos también celebrando con la familia la inauguración del Centro Educativo Nueva Luz en la comunidad Guaspado, Jucalaya, municipio de Rosita y el Centro Educativo La Ceiba en la comunidad Santa de Laida, en municipio de Estelín. Para Noticias 12, Luisa Centeno.